Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Cámara de Senadores aprobó la Ley contra el Lavado de Dinero, que permitirá inhibir las ganancias de los grupos delictivos y de esa forma continuar debilitándolos. Aprobada en lo general de manera unánime, la reforma busca prevenir actos u operaciones que sirvan para el lavado de dinero o al financiamiento al terrorismo. De esta forma, será obligatorio reportar las operaciones por concepto de la venta o arrendamiento de bienes, servicios o donativos que resulten de recibir pagos en efectivo por montos iguales o superiores a $100,000. Se sancionará con multas de $600,000 a casi $4,000,000 o del 10 al 100% del valor de la operación cuando ésta no sea notificada a las autoridades. Además de castigar con dos a ocho años de prisión a quien entregue información falsa. También se prohíbe que inmuebles, vehículos, servicios de blindaje o joyas de determinados precios sean pagados en efectivo o con metales preciosos. Además, se aprobó el método para elegir a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que terminarán su mandato el próximo 30 de noviembre. Las dos ternas comparecerán ante el Pleno para que posteriormente los senadores emitan su voto por medio de cédula. Podrían realizarse hasta dos votaciones para que los candidatos de cada terna logren la mayoría de votos. De no lograrse esto, la terna será rechazada y el resultado comunicado al Poder Ejecutivo para que presente una nueva propuesta. Finalmente, al continuar con el análisis de la reforma laboral, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que encabeza el senador Ernesto Gándara Camó, escuchó las opiniones de dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y representantes de otras organizaciones laborales. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.